Los últimos dos premios de la noche y vamos a la categoría del mejor atleta hondureño. Estos son los nominados. Hay mucho talento en Honduras, Jenny. Es una categoría donde se han destacado y han ganado varios deportistas este premio. En boxeo ya lo ha ganado Tiofimo López. Ahora nominado dentro de los más votados, el boxeador Gerardo Sánchez. Mauricio Dubón. Béisbolista de las grandes ligas con una temporada sensacional y por supuesto Tiofimo López. El campeón de campeones que en el ring se hace sentir dentro de los más votados en esta categoría. ¿Y te parece si conocemos el ganador de esta noche? Para ello vamos a llamar a Camila García, asesora comercial de Metromol. Quien nos va a dar a conocer este premio para Mauricio Dubón como mejor atleta hondureño. Mauricio, sin duda alguna, con una temporada, decía, sensacional. Un reconocimiento para un atleta que no es el fútbol, no es el deporte rey y aún así logra destacarse por sobre otros que por supuesto parece tienen mayor formación en el béisbol de las grandes ligas. Camila le va a entregar el premio al papá de Mauricio Dubón. Él se encuentra aquí con nosotros y tiene un mensaje, Camila, para él. Felicidades. El padre de Mauricio Dubón, Danilo Dubón, quien ha acompañado a su hijo desde sus inicios en San Pedro Sula hasta conseguir el máximo galardón en el béisbol de las grandes ligas. Consiguió la serie mundial y ganó el guante de oro al mejor utilite de 2023. Merecidísimo. El premio al mejor atleta hondureño es para Mauricio Dubón. Y escucharemos las palabras de su padre, Danilo Dubón. Sí, Mauricio no puede estar esta noche con nosotros porque está por iniciar la temporada del béisbol de las grandes ligas. Pero bueno, nos ha enviado un excelente representante, don Danilo. Buenas noches. Primero dar gracias a Dios porque estamos acá presentes. Gracias a todas las personas que votaron por Mauricio. Y la verdad que él no pudo estar nomando video porque está un poco complicado con sus entrenamientos. Para que conozcan un poquito, él entrena 8 horas diarias. Gracias, como decimos, el gargón del béisbol, desayunamos béisbol, almorzamos béisbol y cenamos béisbol. Y dormimos con la pelota y con el balde y el guante. Agradecerles a todos, que la pasen bien y muchas felicidades a los ganadores. Y un consejo sábado para los muchachos. Representen bien a Honduras siempre. Sientense orgullosos de esas cinco estrellas. Muchas gracias. Excelente. Gracias, don Danilo. El papá de Mauricio Dubón, quien nos acompaña esta noche. Segunda categoría.